Bueno, continuando con las exposiciones, ahora invito al licenciado Pablo Bongiovanni, quien nos va a hablar sobre tecnologías que modifican nuestra forma de comprender el mundo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco que me hayan invitado para hablar de este tema. Acá en Tecnab es mi primera participación, creo que somos dos los nuevos. El que me sigue va a ser el otro nuevo, así que les agradezco particularmente a la organización por haber tenido en cuenta una mirada sobre la tecnología que por ahí no viene de lo exclusivamente informático ni de lo más duro de la tecnología, sino del ámbito de la educación y de la comunicación. Este tema de la realidad aumentada me interesa o la miro desde esta perspectiva, más bien educativa, educacional, por eso me interesó mucho que en todas las conferencias, o más que interesarme, me sorprendió, que todos en algún punto mencionen la educación, en la aceleración de la implementación de tecnología, o en el plan Ceibal, o el orador de recién que hacía mención a la necesidad de hacerse cargo de las decisiones que uno toma cuando digitaliza algún proceso. Me parece que todo eso impacta de lleno en la educación y de esa manera vamos a ver, o voy a hacer un pequeño recorrido sobre esta tecnología que es cierto que no está tan estudiada, pero si nos ponemos a buscar un poco vamos a ver que hay muchas cosas que nos pueden decir o que nos pueden llegar sobre la realidad aumentada independientemente del lugar desde el cual la miremos. La historia del hombre no es una novedad, fue acompañada por tecnología, la historia de la tecnología es la historia del hombre, desde las cuevas de Altamira, se acordarán o el que no sabe googleará, las manos en la roca, hasta Twitter, de toda esa historia, desde esos primeros registros hasta el registro que acabamos de dejar restien, es parte compartida, el hombre crea esas herramientas y dicen algunos autores que en todo ese gran periodo histórico hay momentos de aceleración y momentos de meseta. Hay un concepto que es súper interesante que es un proyecto del MIT, que es el proyecto Gutenberg, perdón, el paréntesis Gutenberg, el proyecto del paréntesis Gutenberg, que dice que hay un periodo de la historia, que es el de la imprenta, que encerró la historia, digamos, del conocimiento entre un paréntesis, que fue el de los papeles, que recién estábamos viendo que eso está empezando a cambiar. Esa es una idea muy interesante, porque en los últimos 60 años, dicen los sociólogos, para pensar un cambio hay que pensarlo no en los últimos 3, 5, 10 años, sino por lo menos 60 años. Entonces, los últimos 60 años evidentemente nos muestran una aceleración, que había puesto varias diapositivas sobre esto, pero ya se dijo antes, así que no tiene sentido. Entonces puse una imagen que tenía de nadie mejor que una nativa post-digital, ni siquiera digital, que es mi hija que está ahí, que tiene dos años, manejando rápido y furioso un auto virtual, y yo observándola. Entonces, esa aceleración de tecnología y de personas que manejan esa tecnología de manera muy rápida, nos hacen preguntar, de muchas maneras, qué vamos a mirar de esa aceleración y qué es lo que nos interesa de esa aceleración. Digo tres, nada más, que me parecen fundamentales y que tienen que ver con lo que se estuvo hablando hasta ahora. Uno es la investigación científica, cómo se produce, cómo se genera, cómo se comparte. Esa investigación científica es conocimiento, y cuando se abre el conocimiento hay algo que se modifica. Y algo muy importante, que es parte de la mirada que les decía al principio, es cómo se modifica el aprendizaje con esas tecnologías que son rápidas, que están saliendo del paréntesis de Gutenberg. Este es un parafraseo de un autor muy conocido, no se los voy a decir, pero a lo mejor alguno lo saca. Las consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan de la nueva escala que introducen en nuestros asuntos nuestras extensiones o tecnología. Es como un círculo. Eso que hacemos impacta o tiene alguna consecuencia en lo que somos y en nuestras extensiones. ¿Alguien sabe quién puede ser ese autor? McLuhan, excelente, muchas gracias. Tendría que haber traído algo para regalar al que respondía. Esta es la frase de McLuhan, el medio es el mensaje, pero esa es la partecita de su parte del libro de Entendiendo los Medios, tan controversial, que en una cultura como la nuestra, en una larga tradición de fraccionar y de dividir para poder controlar, puede ser un choque que alguien le diga, operativo y prácticamente, que el medio es el mensaje. Hay miles de análisis sobre esto, lo voy a super recontra reducir, era que la mirada chata sería, es decir, no importa el contenido, sino que importa el medio, esa es la mirada chata, y la mirada un poco más profunda sería ver estas extensiones del hombre, o esa es la propuesta, digamos, como un, a partir de una visión sistémica, que lo que estuvieron antecediéndome, dejaron bien abonado el camino sobre eso, una visión ecológica que tiene que ver más con una mirada actual de cómo ocurren los procesos. Por ejemplo, no sé, hace unos días escuchaba a François Valé sobre responsabilidad social universitaria, y la mirada de la responsabilidad social es ecológica, sistémica, en educación hablamos hoy de conectivismo, una visión conectiva. Entonces, ¿cómo puedo mirar yo una herramienta, un medio, una extensión en temas de conocimiento y de comunicación, como es esta evolución de Twitter, por ejemplo, que permite no compartir un texto, sino compartir un video? Bueno, en ese sentido. Si están cansados, como el personaje este de House of Cards, y les revientan estas cosas, vamos a ir directamente a que es realidad aumentada. La realidad aumentada, la primera vez que yo escribí algo sobre eso, lo único más o menos ordenado, está en este libro, que se llama el modelo Ceibal, del cual se habló hoy, el plan Ceibal. Tiene varios libros, el libro azul, se caracterizan por distintos colores, el libro azul, que es el modelo del Ceibal. En el capítulo 12, más o menos ordenamos las ideas sobre qué es la realidad aumentada y cómo lo podríamos entender en educación. Básicamente, la realidad aumentada es un mix entre el mundo real y el mundo virtual. Se dice mashup, no digan mix de cosas o combinación, digan mashup. Y hay un concepto que es muy interesante, que es el continuo de la realidad o el continuo de la virtualidad. En Wikipedia está el continuo de la virtualidad. Lo que nos queda es investigar un poco el continuo de la realidad. Cómo vamos y venimos del mundo digital y cómo el mundo virtual no es virtual, porque lo que pasa online te pasa en la vida. La realidad aumentada lo que hace en ese mashup es agregar, por ejemplo, capas de información. Entonces, salgo a la puerta, no conozco San Martín de los Andes. Salgo a la puerta, levanto el celular y obtengo capas de información dependiendo de lo que yo quiera. Ir a comer, ir al cine, o ir a pasear, o puntos de atracción. Entonces, buscando un poco en ese libro que les decía antes, en el capítulo 11, Karina Maguri dice que los mashups son como la salsa golf. ¿Hicieron salsa golf alguna vez? ¿Saben cómo se hace? Con esos dos componentes. Entonces, haciendo un silogismo barato, aristotélico, pero a mi modo, dije si la realidad aumentada es un mashup y los mashups son salsa golf, la realidad aumentada es salsa golf. Lo digo en otras palabras, en imágenes. No es realidad virtual, no es un mundo en el que entramos, no es la play en la que yo me meto y soy el personaje y tengo que andar y hablo con otros personajes virtuales. No es que me siento e imagino cosas. Y tampoco es este tipo de interacción, como por ejemplo, esta es una profe de la escuela donde yo trabajo, que está escribiendo en un pizarrón digital en vez de escribir en un pizarrón común de tizo, de fibrón, tampoco es esa interacción. Eso no es una forma de aumentar la realidad. ¿Por qué? Porque lo real está acá y lo virtual está acá. Pero si yo tengo, por ejemplo, una imagen del mundo real y le superpongo una capa de información, como por ejemplo ese helicóptero, no tengo un helicóptero real analógico, pero tengo un helicóptero virtual. Entonces, el mundo, o lo real o la realidad, es eso, esa es mi casa. Y el aumento, la capa de información es eso que no existe, pero que en realidad existe a través de mi dispositivo y que yo estoy combinando o haciendo un mix o haciendo un mashup. Perdón, ¿se entiende hasta ahí? Bien. Hablamos de tecnologías híbridas. Si no quieren decir mashup, pueden decir híbridos. ¿Saben lo que son los híbridos? Esos tipos de tecnologías híbridas modifican algo que en epistemología o en la ciencia se habla de la relación sujeto-objeto. Vieron que siempre se dice, por ejemplo, en las ciencias sociales hay un sujeto y un objeto, pero el objeto es un sujeto, entonces es complicado la relación, no se puede observar tan fácil como cualquier otro objeto, pero también hay una modificación en la relación entre las personas. Eso lo estudia mucho hoy el conectivismo George Seaman. Y la comprensión del espacio y el tiempo modificado, hay toneladas de cosas escritas sobre cómo las tecnologías modifican esos grandes parámetros con los cuales nos manejamos, que eran el tiempo y el espacio. Ahora hay algo muy importante. Comprendemos, el título de la charla era la comprensión y la realidad aumentada, comprendemos con todo el cerebro. Eso las neurociencias ya lo estudiaron y lo recontraestudiaron y nos lo contaron hace tiempo. Y cada zona del cerebro habrán visto los mapeos del cerebro, se ocupan a determinadas cosas, y el cerebro por definición es una red. Todo eso está perfecto, lo sabemos. Hay una parte que nos estamos olvidando y es que nos puede hacer equivocar una mirada solamente neurocientífica, cognitivista o constructivista, de que todo pasa ahí en la cabeza. Porque cuando aprendemos, aprendemos o comprendemos con todo el cuerpo. No somos cabeza y cuerpo, somos un cuerpo completo, somos una totalidad. Entonces hay una cita de un autor en la revista del 2005 de la OEI que dice, el cuerpo y la motricidad asumen un cierto valor en la acción educativa, sin embargo la finalidad está fuera de ellos, son solo instrumentos de lo verdaderamente importante que es la formación intelectual. Si se ponen a pensar un poco, miren el sistema educativo, la currícula y todo, desde el jardín, el primer grado, hasta la universidad y los posgrados, hay cabezas aprendiendo, y no cuerpos. ¿Por qué? Este autor habla de educación física, entonces dice, es como un accesorio, es como un instrumento de la educación física para que estemos bien y no nos descompongamos o evitemos la obesidad o algo. Pero no es parte del proceso el cuerpo. Entonces, con la realidad aumentada hay algunas pistas que nos pueden ayudar a pensar un poco mejor esto y cómo con la realidad aumentada tenemos que empezar a aprender con todo el cuerpo. Primero, hay cosas muy básicas, muy simples, como son los juegos. No sé si alguna vez probaron, pero hay juegos muy simples, como esto como un boomerang. No es fácil tirar un boomerang adentro de una casa, no se puede eso porque tiene una casa muy grande, pero sí podés bajar una aplicación de un boomerang aumentado, y ahí tenés un pequeño tutorial para cómo hacerlo. Podés elegir si sos derecho o sos izquierdo, lo tirás y tenés que mirar a través de la pantalla del celular e intentar atraparlo. No se puede hacer control alt, ni se puede hacer flecha para arriba y X. Te tenés que mover y tenés que correr y lo tenés que atrapar. Entonces ponés el cuerpo. La geolocalización, que es otra de las formas de la realidad aumentada, no se hace exclusivamente desde una pantalla sentado o atrás de un monitor. Hay que salir, hay que experimentar el frío, hay que pararse, hay que apuntar y tiene que funcionar la internet. El modelado 3D es otra de las formas de la realidad aumentada. Después vamos a intentar ordenar esto, pero hay muchas maneras, hay muchas formas de la realidad aumentada. Ahora, es esto que aparece ahí con una pequeña marca, se puede hacer con un papel, yo tenía una pantalla, pero es lo mismo, y la computadora lee, la webcam lee ese código y aumenta, ese brazo que se ve ahí soy yo, y eso es realidad aumentada. Hay millones y millones de ejemplos con esto, miren para donde miren, incluso acá en TechNap, de aplicaciones de los QR, de los códigos de respuesta rápida, en cuestiones de marketing. ¿Hay alguien que se dedique al marketing acá? ¿Que levante la mano? ¿Uno solo? Bueno, para la gente del marketing esto es más que terreno fértil, es abono puro. Ahora, una cuestión que es muy básica es que no es necesario en marketing, en comunicación, en educación, en lo que sea, hacer difícil las cosas que son fáciles de hacer en el mundo analógico. Por ejemplo, acá son unos carteles que capturé en mi universidad, en Santa Fe, hay una promoción, una propaganda de otra universidad, y bueno, me invita ahí a estudiar ciencias humanas, y lo escaneás y te lleva a la página, y adentro de la página tenés que empezar a recorrer y ver. Yo lo único que quería era tomar contacto, y eso no me sirvió. En cambio, me sirve mucho agarrarme un papelito ahí de profesor de filosofía y ya tener el dato. Entonces, creo que hay algo que hay que no hacer difícil, aquello que es fácil. Puse un ejemplo ahí, saqué una foto ayer de los programas que ustedes tienen, si se bajan la aplicación de Tecnab, no sé si la probaron, pero en ese caso, punto para el desarrollador, agrega algo, no es que yo voy a ver lo mismo, me agrega algo en ese momento que yo no lo voy a poder ver. Por ejemplo, estoy teniendo ahí ese anillado, y no puedo ver el video en el anillado. Hay cosas que la puedo hacer y cosas que no, pero si tengo esa aplicación, sí, entonces ahí realmente agrega algo. Hay muchísimas acciones públicas, para ir terminando, hay muchísimas acciones públicas, algunos les llaman flash mob o de muchas maneras, pero son estas, esta es en Amsterdam, estas formas de hacer alguna intervención con distintos objetivos. Pueden ser marketing, pueden ser educacionales, pueden ser meramente culturales. Entonces, ¿se entiende esa imagen como es? Hay un marcador, estos son los típicos estatuas, hombre-estatuas, que uno va y se saca la foto o hacen algo, y esta es una estatua, pero aumentada, así yo puedo sacar la foto en tanto que tenga esa aplicación. Bueno, y hay muchísimas otras formas más. Hoy varios nombraron a las gafas de Google, y si se ponen a buscar un poco, van a ver que hay un montón de alternativas que vienen en camino. Ayer, antes de ayer, salieron por lo menos 5 alternativas a Google Glass, así que si les parecen fenómenos las Google Glass, van a ver muchas más. No vamos a hablar de eso porque no interesa, pero sí los clasificamos desde, en tres partes, digamos, o para ordenar un poco la cabeza. Los marcadores que me generan algún modelado 3D, o algo para lo cual necesito una webcam, una computadora, y todo como está instalado ahí. Los códigos QR que están pensados para los móviles, y otros tipos de realidades híbridas, como los Google Glass, o estas aplicaciones de navegadores, como Junai, o Layar, hay varios, que no necesitan un marcador, no es que tienen que leer algo, una tarjeta o algo, sino que simplemente es reconocen el lugar, la geolocalización y todo lo que decimos antes. Entonces, un razonamiento para terminar, es que si comprender implica procesos múltiples, que es lo que dijimos antes, no es solamente una cabeza aprendiendo, si comprender implica procesos no lineales, que son parte de la teoría de redes, hoy la aceleración tecnológica modifica los medios, modifica las extensiones, y modifica los procesos de comprensión. Por tanto, modifica la comprensión, si modifican los procesos, lo dijo el orador anterior, excelentemente. Entonces, todo eso ya lo sabemos, lo único que tenemos que hacer es ver para qué lo vamos a usar. Con la gente de educación vamos a hacer un taller ahora a las 4 de la tarde. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Acá. Para los que no podamos ir a tu taller, y con lo que dejaste abierto al final, tiranos 3 ideas de cosas útiles y prácticas para la base de la pirámide con realidad aumentada. Hay dos o tres aplicaciones que son interesantes, que hacen, por ejemplo, la comprensión de un proceso, como por ejemplo el sistema digestivo, las consecuencias de fumar, hay varias de esas. Las voy a publicar ahí en la web, en ese blog, se los voy a pasar, pero hay un montón de ejemplos. Creo que los más interesantes son aquellos que tengan algún sentido dentro de una actividad planificada. Hoy vamos a hacer una actividad, pero me parece que lo más importante es poder darle un sentido dentro de un marco. Entonces, algo muy sencillo, como puede ser, no sé, una búsqueda del tesoro, con QRs, en vez de dejar escondido cosas, dejo escondido mensajes. Va a ser tanto más o tanto menos constructiva y tanto más o tanto menos conectiva a partir de la planificación que tenga el que lo hace. El contenido de lo que yo le ponga. Muchísimas gracias, Pablo.